Los homicidios dolosos en el país siguen aumentando durante el sexenio del actual mandatario de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Las fiscalías estatales y federales registraron 145.102 homicidios en la República. Durante 50 meses se han mantenido los homicidios. El mes más afectado en esta área fue octubre del año 2020, con 3.347. El mes que inspeccionó mejor registro de estos hechos fue febrero de 2022. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana subrayó la disminución de un 0.4% en lo que va del gobierno del presidente morenista. En comparación con otros sexenios, la actual administración encabeza el registro de este delito con 145.102 asesinatos. La gubernatura del expresidente Enrique Peña Nieto obtuvo 92.675 y en el sexenio de Felipe Calderón, 71.442. En cambio, durante la administración de Vicente Fox se registraron 41.541 en dicha materia. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.